¿Cuál es la situación acá en el barrio con respecto al robo de cable y cierre? Bueno, nos está pasando que del día 12 de diciembre no tenemos ni teléfono, ni internet, reclamamos varias veces, varios vecinos. Esta chica también que hable porque tiene, contarle vos lo tuyo. Nosotros tenemos acá una fábrica, pero también somos vecinos del barrio. Generamos trabajo, no es que estamos pidiendo un plan social ni nada por el estilo. Pero, bueno, mucha inseguridad en el barrio, nos están robando los cables, no nos están dejando trabajar. Cuando llamamos a la EPE, la EPE no viene. Telecom hace más de 15 días que estamos... 27 días que no tenemos ni teléfono ni internet para entregar un mes, un mes. Mi señora que es docente no pudo terminar de entregar los trabajos, se tuvo que ir a trabajar a otro lado porque acá no hay nada. Y después te dicen que te toman para la broma cuando vos llamás al 0800-888-0114 y te toman para la broma. Te dicen que están trabajando, que los cables se los robaron en Gandhi y Magallanes. Y es mentira, yo fui ayer, no hay nadie trabajando. Es un desastre. Pero, ¿qué pasa? Acá lo que pasa es lo siguiente. Es Argentina. Si esto sucediera en otra parte del mundo, a Telecom le sacan la concesión y le cobran una multa. Y pagamos la boleta para adelantado. Y la boleta está toda paga porque la de diciembre la hemos pagado. Yo no quiero que me den el servicio. Yo tengo familiares en el campo que no me puedo comunicar con una persona mayor. Claro, hay personas mayores que solamente tienen el teléfono. No saben manejar los celulares. Las esposas no tenemos luz tampoco en las calles. El alumbrado público no tenemos luz en la calle. Ayer no podemos salir cuando está oscuro. Nos tenemos que quedar adentro porque te roban, si no. Un bebé recién nacido también ahí estuvieron toda la Navidad sin luz. ¿Sabés qué hacen? Aprovechan. Están escondidos en las esquinas los delincuentes. Y aprovechan cuando hay dos gotas de agua o un viento, se explota el transformador. Y al cortarse la luz, aprovechan para cortar los cables y robárselos. Entonces, ¿qué pedimos? Por la inseguridad, a la EPE, a Telecón y a todo. ¿Cómo decís que cuando se corta la luz, aprovechan y roban cables? Exactamente. Están escondidos atrás de los árboles grandes estos, que levantan las veredas, por cierto, también lo podemos decir. Están escondidos los delincuentes. Hay dos gotas de un viento, dos gotas de agua. Se explota el transformador, aprovechan que no hay luz y ahí cortan los cables. Para no quedarse pegados. Bueno, además... Una cosa más, perdón. Ahí los contenedores. El montículo eso de tierra. Un poco la tienda de culpa también, lo decimos. Vamos a ver, de verdad, porque no hay que tirar las piedras ahí. Bueno, pero aparte, pero los municipales que cobran los sueldos, están sentados, están cobrando los sueldos, los tipos malos, bien, están allá. ¿Por qué no vienen a la urea? Una cuadrilla, un camión. Antes pasaban a buscar las hojas, las bárboles, cortaban a la gente, las podaban. La basura no están los pastos, nada. Nada, es un desastre la municipalidad. Aquí nos tenemos que dirigir por el teléfono. El barrio es un barrio olvidado, ese es el tema. Hicimos los reclamos, porque fíjate que ahí faltan los fierros. Bueno, son todas lo que... La última, por favor. Sí, rojables al numerado público. Al numerado público también se han robado rojables, que no tenemos luz. ¿Sabés cuál es la otra? También no hay presión de agua para nada. Esto es... Mirá, ya que estamos todos acá, yo pido un aplauso para todos estos administradores, que son los genios, y nos torean a dos manos. Ahí está. Y aprovecho para decirle a todos, que sigan la joda, que no se hagan problema. Total, estamos en la Argentina. Gracias, muy amable.